pero bueno pero qué pasa chavales estamos hoy en un nuevo para el canal hemos venido a tres cantos está por ahí los chicos de más que son espada y santi por ahí luego venimos con wad que va a venir cosmin estoy subiendo por una tubería va a venir guille y va a venir pintos y creo que hoy va a ser un training intenso y va a estar muy guapo puede ser esta es para ir probando una longi lo difícil es que mirar cómo es el muro súper inclinado esto es como un mini drum vas muy rápido y ya sólo para arriba madre mía básicamente lo que quiere hacer pero viniendo de la noche si pisando aquí harto complejo bien pero lenta es que da mal rollo porque llegas así de lado y no sé si meter directamente o si amortiguar y después a ver si amortiguas es más seguro pero más más lento porque tú porque crees que no está aquí yo creo que ese gorro le hace que le pese más la cabeza y entonces gira más lento la pita y pierde el eje y si le quitas el gorro te sale y si le quitas el gorro te sale vaya cantidad de guarros quien ensucie el suelo se las verá con nosotros hemos traído unos cojines no sé para qué para que habéis traído esto para que son los cojines para los muelles tíos y hace muy es por mortis vale vale esto demostración hola que asco hubo habéis levantado más de polvo vale bien leel vaya coletita cuando hablo de la basura no hablo por hablar ahí hay basura ahí hay basura ahí hay basura allí hay basura ahí hay una basura más y aquí hay otra hijo de puta el grado fatal así que no te preocupes maricón a ver si es suadera está guapa está guapa eh tirársela la cara con nada al gato y encima con pan bueno ahora voy a hacer una cosa más difícil que el gato así que sí que necesito la protección es una cosa más difícil que es no hablar en el violón hostia pero haz front tío pero haz front bueno pues al final con la coña ha venido bien esta mierda bueno no tengo ni idea ahí a donde me va a caer sí pero más o menos ahí está bien eso ya es una buena distancia que bien tío sí que lo puedes hacer yo creo eh ahí es más o menos la misma distancia que había un tesoro perdido en el mar y pues nada pues teníamos que rescatarlo bueno ya veis Guille quería hacer ese wall flip pero es que se echa mucho para atrás así que lo va a hacer otro día me ha dicho que va a hacer una prueba en otro que hay allí parecido y ya está pero que no se quiere reventar vamos a practicar aquí si hay flip para hacerlo todo bien todo bien ahí 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 ¿cuántos son? siete y uno se hace esta son siete pasos que me estelars contando tío que tal van esas pruebas estás a un pie primo venga siguiente dale fuerte dale fuerte venga venga muelles tío vaya que loco si si otra no es que el loco le he dicho pruébalo ahí primero y ha dicho nada guay el grande voy yo a ver que tal y luego repite con mi me ha dado confianza cuando he llegado así eso es la fuerte mira la tope ya está como llegas de lado joder pichisco casi casi la ha pinchado otra otra así no entendía nada yo no sé como lo haces así de verdad se me hace muy lejos uuuy no oh venga por tu hostia me lo he pasado tío oh tío es que llego con otra inercia si es que ya es muy para adelante yo creo que si lo puedo forzar a girar mucho así no tengo que ir no quiero ir así tengo que hacer mucha rotación de cadera vale vale todo bien chaval es que llego me ha hecho un eguince me ha hecho un eguince mire es lo mismo no esto está un poco más lejos le doy ya sin mirada han dibujado dos líneas en el suelo para simular el muro de allí y la misma distancia y todo tienen que caer ahí piedra o el tijera piedra le da piedra papel tijera haz una prueba más aquí haz una prueba más sin pruebas no venga tienes que darle un poquito más fuerte te lo has caído tío lo caes siempre bien venga dale venga venga bien ahí tío supera tu miedo el pique es real el pique es real ¿has escuchado esto? que mal te queda la guatras tío hubieras muerto escucha 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 no se ha escuchado nada lo siento ha sido pedoso pedoso uy 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 pero que es esto relaciona amor-odio era de Gu pero ahora el de Mad pero ahora el de Gu pero ahora el de Hikaru yo de Mad no he sido nunca a mi esa mierda no me representa aparta aparta que quiero que se vea esa suadera de Mad Madre mía Madre mía Buena chaqueta mira me quita la chaqueta de Mad eso va a ser ¿quién la va a hacer hoy? nada si hay que enfilarse si hoy es el día bueno nos hemos adelantado y hemos venido a ver un salto porque ellos vienen caminando y nosotros hemos venido en coche un salto que todavía no se ha hecho que es este de aquí que es saltar desde aquí hasta allí ¿por qué no se ha hecho? no por la distancia o sea está lejos porque no se llega de parado hay que ir corriendo pero no está tan lejos es por la caída que hay o sea hay mucha el desnivel entre este muro y ese es grande para hacer un salto que vas corriendo da miedo tío porque no sabemos cómo va a ser el impacto en las piernas yo creo que ahí no la voy a hacer porque tengo zapatillas finas y me voy a dejar el pie en el muro pero estos que vienen con otro tipo de calzado que es para recibir mayores impactos lo van a hacer seguro seguro a ver es que este calzado te permite un poquito más de impacto estos son zapatillas de fútbol sala y con esto me muero de skate ah bueno pueden ser para skate también claro si si lo veo bien venga tío quería chocar a la cámara quería chocar a tus dedos esa peñita ahí o sea para que veáis lo que digo está ahí ese muro pero este mirad que alto está veis ese es el salto no está lejos pero es que el desnivel madre mía aunque yo sé que esperéis que pinche esto no voy a forzar a pinchar no vas a pinchar no no bueno a lo mejor si pero no creo le vais a dar ya o que lo que me recomendaría esto para que va no no ya está no 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 es que es muy bueno tío joder tío como lo has hecho tan bien no me ha gustado nadie paja madre mía hay que ser bueno el chaval no venga ahí vienen todos con presencia tengo el drone aquí si te esperas lo saco la va a repetir la voy a repetir lo dejo muy de acuerdo me tiro me tiro ¿qué pasa? le ha pillado la poli le ha llamado a una patrulla y se la ha llevado al coche pero te lo he dicho cuando iba por la documentación al coche era para irse corriendo ese chaval es tonto tío pues nos la van a armar a todos por su vida joder no no creo pasadito pero bien tío bien controlado bueno cosmin ya la ha hecho dos veces mini va a por su segunda vez pero vamos los dos la han hecho bastante bien para lo que es muy guay ahora pincharla es otra cosa que par de zumbaos es así eh es así mucho mejor el diseño de atrás mucho mejor se lo ha visto ahí todo bien colocado todo bien colocado si eso es todo bien chaval que puto somos me la ves otra vez ok tres veces que loco bueno este es el árbol del que hablaba antes que la distancia es mejor está mejor colocado no hay otros árboles molestando aquí se puede hacer bien yo lo hice aquí una vez hace mucho y ahora me dan cosilla pero vamos a probar ya está si no es que cuando lo vayas a hacer vas a poner el pie más arriba entonces te va a salir bien venga yo creo que voy ya si si aunque quería darle yo que tenía el foa tío el foa significa cuando sacas el carácter del estómago es que ya no puedo ya no puedo ya no puedo como no como no sabéis cuando se sale el roedo que se le dice a los toreros mucha mierda pues mucha mierda guille Eso es del teatro, no nos toquen La verdad, inculto Venga, la mierda, la mierda Puta madre Venga chaval Bueno, está empezando a llover Y estos chavales Se piran Bueno chavales, está empezando a llover Así que creo que aquí termina el día de hoy, ¿no? ¿Tú qué dices, Mili? ¿Quieres que despida otra vez el vídeo? Despide, despide, venga ¿Lo quieres pedir tú? Bueno, vamos a la casa ya, porque... Está lloviendo y no se quiere decir nada chavales Ya sabéis, darle a Lexi Que la última D de MAD Significa dejarse meter en el culo Por un lado, venga Darle like y suscribiros si no lo estáis chavales Ya sabéis ¡Nos vemos!